El proyecto VIECO lo que hace es reciclar las botellas de plástico y a través de sensores se toma el valor por cada una de las botellas, se generan puntos y a través de un código QR se genera un descuento para la fotocopiadora para los alumnos. Esa es como primera instancia, después puede ser para comercio y todo lo demás, hay muchas cosas. El desafío obviamente primero de aprobar la carrera y más que nos interesó también el proyecto, nos parecía que era un proyecto en la onda verde que se dice ahora, todo lo bonito y bueno, lo generamos y lo pudimos llevar a cabo hasta esta fase de prototipo. Que se implemente en la universidad en primera instancia para dar beneficios para todos los alumnos que cursan en esta universidad y más que nada ya si sale a nivel provincial sería genial para concientizar a la gente de lo que es el el reciclaje y cómo poder ayudar al planeta. Vos podés castigar o beneficiar y nosotros elegimos beneficiar y darle en algo a los estudiantes para que puedan educarse en lo que es la onda verde. Nosotros estamos cursando la cátedra de formación de emprendedores y estamos desarrollando el plan de negocios. Lo que hicimos fue una presentación del modelo Canvas, que es un lienzo de un posible modelo de negocios, el cual se va modificando mes a mes, semana a semana, de acuerdo a las variaciones que se da en lo económico y en las situaciones en las que se va desarrollando el proyecto.